¿Qué es la profesora de la Universidad Autónoma? Es cofundadora del Consorcio para la Educación Inclusiva, que, dicho tal cual, tiene alojado en su página web muchísimos materiales que pueden ser de utilidad. Y en 2004 adaptaron por primera vez el Index for Inclusion de Bogot y Ansco. Y ahora, que creo que lo tenemos también en las presentaciones y tenemos enlace a ello, una nueva versión que se ha sacado últimamente, donde, además, lo que es el índice es el índice bajo un punto de vista de sostenibilidad. El último libro, si me equivoco me lo dices, que ha publicado es Cómo fomentar las redes naturales de apoyo en una escuela inclusiva, una propuesta de prácticas. Colaboró con algo que os vamos a presentar ahora dentro de lo nacional, que es un módulo que se ha trabajado vía Intef y que se sigue trabajando tanto en España, aunque nació con la vocación de que fuera un módulo para la formación del profesorado de Latinoamérica a través de la red RINE, que es Educación Inclusiva Iguales en la Diversidad, y que ha abierto también para que podáis conocer un poquito, sobre todo porque es un recurso en abierto como recursos que vamos a plantear después y que podéis utilizar de manera gratuita cuando queráis, siempre y cuando esos cursos que se ponen de manera gratuita no formen parte del lucro personal, de decir, voy a dar un curso y qué bien que ya tengo los materiales hechos, sino, en fin, para lo que es uso personal o uso de formación en grupos, en equipos o como queráis. Vamos a empezar la dinámica, si os parece, desde lo más cercano, como puede ser una plena inclusión y con los recursos que tiene, después pasamos un poquito a ver en el ámbito nacional cómo nos estamos moviendo y después damos un salto ya al ámbito internacional, por un lado con Latinoamérica y por otro lado con Europa. Pues Javier, cuando quieras. Bueno, gracias, José. Vengo aquí para intentar comentaros desde aquí los recursos. En realidad, lo importante de esta mesa es lo que luego van a comentar José y Marta, tanto a nivel nacional como internacional, que yo creo que merece la pena conocer. Y lo mío, lo que se me ha planteado es, bueno, nosotros llevamos un tiempo de colaboración con distintas organizaciones, entre ellas con el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y con otros organismos, creando materiales que se ponen a disposición libre de cualquier persona y que entendemos que son útiles para la educación en general, aunque se hacen pensando en relación con el alumnado con discapacidad del desarrollo, discapacidad intelectual, trastorno del espacio de autismo, parálisis cerebral, etcétera, etcétera. Estos son una muestra de lo que nosotros hacemos de manera colectiva. Todos se hacen de manera coparticipada y colaborativa por profesionales de todo el movimiento asociativo que voluntariamente quieren participar en ello. Algunos tienen una participación también externa, ahora os comentaré también de colaboración. Pero, en realidad, en la parte de avances de recursos, en este caso mío, para la plena inclusión, pues en realidad es lo que intentamos hacer con todo este curso de esta semana, presentar avances, presentar modelos, presentar propuestas de avance para ello. Con lo cual, esto tomadlo como una muestra que, bueno, considerado que puede ser relevante que la conozcamos, que la conozcáis, porque bien es verdad que nuestra posibilidad de difundir y de dar a conocer los materiales que hacemos pensando en la educación en general, más allá del ámbito de la educación especial, es muy limitada. Y, sin embargo, sí que hemos hecho y estamos haciendo ciertos materiales para uso compartido. Os cuento un poco del inicio. Bueno, no sé si se ve aquí, esto no se ve. Pero allí, a vuestra derecha, al fondo arriba, hay un manual que llamamos de buena práctica, que se hizo a finales del siglo pasado, del siglo XX. Se editó en 2000. Y os cuento un poco, creo que os comentaba el día de mi intervención, que fue una reflexión, yo creo, interesante, por el momento en que se hizo, de cómo vincular la educación a los modelos de calidad de vida que empezaban a emerger entonces. Frente a una mirada solamente en habilidades importantes para afrontar la vida, que también nosotros lo que hicimos fue cruzar cómo fomentar habilidades importantes para la vida, para afrontar la vida cotidiana, habilidades académicas, habilidades de tipo de relación social, de comunicación, de autodirección, de cuidado y autonomía básica personal, etcétera, etcétera, con las dimensiones de calidad de vida. Porque ya entonces empezamos a plantear, como os comentaba, en relación con la misión de educación que nosotros planteábamos, que entendemos que tiene sentido una educación que impacte positivamente en la vida presente y futura del alumno o del alumno. Por lo tanto, ahí empezamos a pensar y a ofrecer orientaciones prácticas de en qué medida podemos alimentar procesos que favorezcan el bienestar emocional, por ejemplo. Algunos de los documentos que se hicieron entonces, que no están aquí, son buenas prácticas para afrontar situaciones de duelo en personas con discapacidad intelectual, de duelo, pérdida, muerte, cercana, etcétera, que seguro que conocéis son muy alineados con currículos que hay orientados a afrontar el duelo en los niños y niñas en general, a afrontar situaciones de duelo. Bueno, bienestar emocional, bienestar físico, salud, autodeterminación, inclusión, derechos, todas las dimensiones del modelo de calidad de vida que había. Bueno, ese fue un poco un inicio, donde empezamos a desplegar documentos, recursos, herramientas que entendíamos que nos surgían de la necesidad, no los hacíamos como encargo para nadie. En algún momento sí que nos alintó y nos animó otras colaboraciones para hacerlo, pero nos surgía de las realidades y de las necesidades que nosotros veíamos. Y luego pensábamos que podían ser útiles en general. Y lo que sí que se plantea desde el principio es que no nos puede valer solo con el pensamiento, con la reflexión, sino que tenemos que aportar conocimiento y práctica, aunque sea imperfecta. A veces teníamos el problema de no cerrar recursos, porque siempre encontrábamos la posibilidad de, bueno, y si lo mejoramos un poco, y al final se quedaban, se iban quedando relegados en el cajón y no eran utilizados. Y decidimos que, bueno, que quizá no eran recursos perfectos, recursos terminados, no queremos que sean terminados, son recursos que se ponen a disposición para que vuelen libremente y sean utilizados de la mejor manera que considere cada una o cada uno en su entorno. Bueno, ese es un material. Hicimos luego, hay materiales ahí, el siguiente, digamos, en orden, es ese libro rojo que pone la educación que queremos, que es donde plasmamos el documento de la política de educación del movimiento asociativo, plena inclusión, entonces FEAS, y donde encaramos y enfrentamos la misión de educar que ayer os planteaba, y que la misión de educar estaba centrada en el dar poder a cada alumno y cada alumna para desplegar su proyecto de vida en un contexto de convivencia justo, contribuyendo a una sociedad mejor para todos.